Hola, buenas tardes. Vamos a pedirle a la gente que está ya en el foyer, si quieren venir pasando, si ya damos por comenzar el acto. Bueno, de todo gracias por el día de casa de Chubut, es una alegría para nosotros recibirlos en este día tan especial, con este frío tan hermoso que nos ha tocado, así que parece que estamos en Chubut. Un día que para mí también es bastante emocionante porque una amiga y una artista como es Marta Aranda también presenta hoy su muestra de cuadros, y otra amiga que también es Gabriela, y toda su familia van a presentar el disco. Así que bueno, ya hoy justo hablamos con Gabriela que hace cuatro años fue la última vez que vine a presentar el disco acá, y bueno, la pasamos bárbara, no sea tanto frío, pero la pasamos muy linda. Así que bueno, nada más que presentarles a Gabriela, a toda la familia y bueno, un aplauso para la artista. ¡Gracias! 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 Y ahí entran a Youtube y escuchan mi música! ¿Vieron? Así es la tecnología ahora. Bueno, y vamos a seguir con una canción que también está en este álbum, pero que ya habíamos presentado, la incluimos en el álbum para que no quede solita, que se llama Grito Sagrado y es para nuestros héroes de Malvinas con todo el corazón. ¡Gracias! 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 Es amor y es rencor, es la vida de todos aquellos soldados que daron bandera a un destino marcado Para siempre, patria, para siempre, amor Para siempre, patria, para siempre, amor Para siempre, patria, para siempre Hoy el río se ha vuelto negro, se ha vuelto cielo No podemos dejar que el olvido se abueñe del viento Libertad, 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 rompe cada silencio De los que intentan ganarlo todo, propios y ajenos Son dos ideas y un solo clamor Es pasión y es dolor, es amor y es rencor Es la vida de todos aquellos soldados Que daron bandera a un destino marcado Para siempre, patria, para siempre, amor Para siempre, patria, para siempre, amor Para siempre, patria, para siempre Conjuremos con gloria morir Conjuremos con gloria vivir Conjuremos con gloria vivir ¡Viva! ¿Vieron que ya como que no se escriben rancheritas? Y yo no había escrito nunca ninguna, dije, vamos con un ritmo que no hice nunca. A mí me divierte ir por los distintos ritmos porque la Patagonia tiene eso de identidades mezcladas, de provincianías que llegan desde otros lugares y que influyen en nuestra cultura permanentemente, desde principios del siglo XX, que se han ido habitando desde las provincias de Corrientes, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Cuyo, todos lados, trayendo sus guitarras y sus canciones, sus acordeones, y todo eso se vive, se vivencia en las peñas en la Patagonia. Por eso a mí me gusta componer con estos distintos ritmos canciones con identidad. Por supuesto también la influencia de los pueblos originarios. Así que bueno, esta rancherita, que es como uno de los géneros del acordeón, se llama Rancherita de los Yuyos. Escuchen la letra, a ver. Valentín, en la Patagonia de los Yuyos. Cuando la vez se rega y yuyos pensando que la comida y sin embargo la vida me fue te entregar sus trucos. En la roja de disfruto, aunque tarde en reaccionar, suena el chucho cultivar, con dedicación y asmero, y en la sensación sincera cuando defraudan mi amor. La 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 la, la 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 el cuero curtido, me sirve muchos sentidos, refuerzo y pie por pesar, no se trata de pereza, soy un carro con motor, por momentos soy bajón, que le cuesta con el freno, no se si eso es mal o bueno, pero mientras tanto voy, rancherita de los suyos que se han tocado un rino fatal, una saga cuatón, una charieta, una tarra y cheta, un cariño chanló, sin manuales ni Es esta rancherita quieta para el corazón No lo siento en el alimento Mis manos ya son de barro Junto piedras en el barro Hay dulce en nuestros momentos Mis rejas son los remiegos Y al final puedo reír A la chuchua de que Su misión y sus dolencias Clave de poder sin ser La lectora y a sentir Rancherita de la chuchua Que se ha dejado donde iba a pagar Su papato, gachareta, muenta, raricheta, carichuchatao Sin manuales niñas Y a la chuchua de que no sabe lo que se ha dejado ¡A la chuchua de que no se ha dejado! ¡A la chuchua de que no se ha dejado! Porque es el ritmo Se llama Volver en Versos Es una canción que hice en pandemia Algunas de estas canciones las compuse en pandemia Y en esta en particular les quiero contar Me pasa algo como con la emoción Vieron que fue un momento difícil, duro De ausencias, de dolor Y todos teníamos miedo Todos nosotros teníamos miedo Y en ese momento yo pensaba ¿Cómo será estar del otro lado de la vida? ¿No? Y si podré volver de alguna manera Y quise volver en verso ¡A la chuchua de que no se ha dejado! ¡A la chuchua de que no se ha dejado! ¡La chuchua de que no se ha dejado! ¡A la chuchua de que no se ha dejado! Tiene el perdón y tu piel en mí. Hace tantas soledades que te pienso y las olvas, las estrellas, no me escucha el universo. Me he tomado a la galaxia por los puertos, con el alma que me empuja, carocando tu encuentro. He salido de esta muerte pasajera con mi esencia que conoce donde buscas solo etérea. Y he llegado a ser los bordes de tu risa, un aire de presiento, porque son de tu pericia. Sin tirarme el tiempo de la gracia, la desplante historia cierra. Dulce el árbol como la flor, el perfume en mí. Si valiera entre ti, era andar por gentil fecunda tierra. Lunas de silencio, el ser amor, mi mirada en mí. Si por un segundo retornara, luciérna, la sentanza, alegría, horizontes, quebrados, el dolor y tu temblanza en mí. Hace tantas soledades que te pienso, giran sordas las estrellas, no me escucha el universo. Me he tomado a la galaxia por los puertos, con el alma que me empuja, carocando tu encuentro. En el salido de esta muerte pasajera, con mi esencia que conoce donde buscas solo etérea. Me he llegado hasta los puertos, con tu risa, un aire de presiento, porque sabe tu caricia. Te logramos sentir, mi aparatria y sol, para mi canción. Mi salido y el sol, cielo y el sol, tierra y amor, alegría y dolor. Me he venido a nacer en estos brazos, como un río torrentoso, que vibrando con el eterno. He planeado este milagro solo nuestro, un abrazo dentro de sueños. Mi salido y el sol, tierra y sol, tierra y sol, tierra y sol. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora también otra que nació en pandemia, esta canción habla de la esperanza y de los vínculos, del contá conmigo, estoy acá para vos, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, nos hizo como aferrarnos también a ese lugar, al del afecto, a valorar los afectos. Y quiero que sepan que pueden contar conmigo. Acá estoy, sin temer. Pueden hacer palmas. Es un poquito guayno y un poquito cabaña. Ahí tenemos unas mezclas patagónicas. Cuando te abrumen los días, tardando una herida, no dudes mi amor. Cuando se encierre tu risa, soplan las cenizas, el fuego soy yo. Desde el asiento del presente, me lo doy sinceramente, eso es todo lo que soy. Eso estoy fundando con los años, cada paso es un ventaño, el que acerta más al sol. Que la suerte las quito del presente, pero muy sinceramente, eso es todo lo que soy. Sigo cosechando del pasado, me descubro siendo alado, de un futuro sembrador. Y la esperanza no se cansa de volver, abriendo puertas, regalándome papel. ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas, esto que hace frío! Acá está lindo, con suerte. ¡Vamos! Cuando empiece la estrella, que alumbra tu huella, levanta mi amor. Cuando se inunden los puentes, y un bote sea urgente, el rebot soy yo. Este pedacito de presente, te lo doy sinceramente, eso es todo lo que soy. Eso estoy fundando con los años, cada paso es un ventaño, que me acerca más al sol. Este pedacito de presente, te lo doy sinceramente, eso es todo lo que soy. Si me encuentro cosechando del pasado, me descubro siendo alado, de un futuro sembrador. Y la esperanza no se cansa de volver, abriendo puertas, abriendo puertas, regalándome papel. y la esperanza no se cansa de volver, no se cansa de volver, pero no se cansa de volver, que me encuentro con el futuro sembrero. y las elecciones no se cansa de volver, las verdades sin temer. ¿Vieron? Cambiamos de canal. Vamos a hacer una milonga solamente con nuestro compañero Justo de Pules. Le damos un fuerte aplauso. Santiago Gutmann en el piano. Con Valda Lavasía en la percusión. Si no, me lo ponen a seroso. Esta milonga no es alegre como la canción anterior. Es una canción bastante triste, pero yo creo que es valioso que en la música tengamos esos matices y nos demos la oportunidad también de canciones tristes. ¿Vieron que ya casi nadie hace canciones tristes? Así que para mí fue un desafío tomar esta temática, que fue una serie de naufragios que hubo hace 20 años en nuestro pueblo, en Rawson. En el puerto de Rawson se hundieron seis barquitos y se murió mucha gente. Se murieron más de 30 marineros. Y ese dolor quedó marcado en nuestro pueblo. Fueron circunstancias bastante confusas. Se decía que se habían modificado las bodegas para que entrara más pescado y entonces los barquitos se daban vuelta. Y bueno, eso nunca se terminó de clarificar. Entonces el dolor sigue estando, las familias siguen estando. Y se me ocurrió hacer esta canción para brindar ese homenaje, para hacerle una caricia a esas familias y también para que toda la Argentina sepa eso que pasó, porque a veces vieron las cosas quedan tapaditas y nunca nadie se entera. Así que les quiero regalar la vez que fui para el agua con todo el corazón y en homenaje a aquellos pescadores. y en homenaje a aquellos pescadores. Y en homenaje a aquellos pescadores. La vez que fui para el agua y el puerto silencio mostró. Se oscureció la mañana, el fuego, la sangre, el sol. La hiel de la besazón, naufraba entre las palabras La impotencia que socaba, que come el alma por dentro Con sus ojos de tormento, quiso ganar la partida Pero aquí estoy, sigo erguida, me apuntará tu recuerdo La vez que fui para el agua y el barco no llegó La vez que fui para el agua y el puerto silencio mostró Trampearle al diablo bodega, no parece inteligente Un giro más que imprudente, que Dios les quite la pena La ambición se hizo condena, un insomnio interminable ¿En qué pensaban cobardes? Por cinco pecados más Varias monedas quizás, que no paga lo que arde La vez que fui para el agua y el barco no llegó La vez que fui para el agua y el puerto silencio mostró Cuando los errores al mar se vistieron de coraje Se mezcló en el paisaje mi lágrima con la sal Seco el grito visceral, seca mi sombra desnuda Las redes quedan mudas, conteniendo mi dolor Ahora el cielo es pescador, suelto a barrasas y cronas La vez que fui para el agua y el puerto silencio mostró Muchas gracias Muchas gracias Así que cuando vayan a YouTube se fijan ahí el videoclip Los que bailan son un ballet de mi pueblo que se llama Sushay Kalen Hay unos bailarines que hacen unas cosas lindas ahí y nos acompañan Así que vayan a YouTube después y lo miran Y lo comparten con sus amigos Bueno, vamos a seguir ahora con una canción Que habla de la semilla y de lo que significa la semilla en su potencialidad Nosotros con Flaco, que es mi marido, con Osval Tenemos un proyectito que vamos como sembrando semillitas de almendros en macetas Y tenemos como 200 arbolitos en el patio En el patio de la casa Porque prontito, si sale todo bien, vamos a tener una chacrita Así que esos arbolitos se van a ir a la tierra Pero en el patio tenemos un almendro gigantesco Que es el que nos da semillitas Porque da unas semillas re ricas Así que con el almendro tenemos un vínculo muy especial ¿Vieron cuando florece el almendro? Todos tienen presente la flor del almendro Es bellísima Bueno, miralo el almendro Es una flor re linda y un perfume muy dulce Así que ahí va con el corazón, flor de almendro Cuando siempre una semilla sueño para arriba Porque de eso simplemente trata la vida De canciones y de almendros, flores y amores Aunque no huelen alguno como sus dones Cuando siempre una semilla pienso en el fruto que fue Pienso en la dulce misión Multiplicar y crecer Multiplicar y crecer Multiplicar y crecer Multiplicar y crecer En lo oscuro y lo profundo del frío suelo Rompe muros la semilla quiere ser cielo El almendro es generoso, fuerte y humilde Cada rama late antigua y sigue su estirpe Cuando siempre una semilla pienso en el fruto que fue Pienso en la dulce misión Multiplicar y crecer Multiplicar y crecer Multiplicar y crecer Multiplicar y crecer Acerrando sus raíces desde la tierra Me alimento sabía y luz de nazco madera Enseñame flor de almendros en tu frescura Y encontrar en el color la esencia segura Cuando siempre una semilla pienso en el fruto que fue Pienso en la dulce misión Multiplicar y crecer 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 Muchas gracias Gracias Bueno, ahora viene una parte del recital En donde vamos a hacer algunas que se bailan Así que si alguno se anima Si tiene ganas Acá hay lugarcito Si no por allá atrás Vamos a hacer una canción Que habla de un trabajo que es bien de la Patagonia Es un trabajo que nos representa como región Y como provincia, por supuesto Hablo de la esquila De las ovejas De la lana Así que presten atención a la letra Se llama Triunfo de la esquina Ya está en flores del enero Se viene el tiempo elegida Que viva el tiempo elegida Que viva el tiempo elegida Hay que juntar la majada Y a pedir las dosadoras Que graban las dosadoras Arriba del horizonte se asoman máquinas y peones Te digo máquinas y peones Las fichas cuentan millones para las malos maquianas Las fichas sí son maquianas Ahora Hay fiestas en la Patagonia No viro veras brilladas Lo mismo son vida y lana Segundita Saliendo de las barracas Escurren sueldas y penas Escurren sueldas y penas Y el ando con palo y piedra Como lo hacían las abuelas Al centro oficio de abuelas Y en el telar ya la matra Van disipando el invierno Seré el abrigo en invierno Maraña de ovillo y sueños Hasta enredaba el silencio Hay que escuchar al silencio Ahora Hay fiestas en la Patagonia Camino de las brilladas Lo mismo son vida y lana Muchas gracias Y recién hablábamos de la pesca hace un ratito Con una noticia triste que les contaba de hace muchos años Pero bueno, la vida continúa Y en nuestra ciudad y en nuestra región La pesca es una actividad muy importante Una de las principales actividades productivas En nuestra ciudad En nuestro puerto de Rawson Tenemos el puerto langostinero Más grande de Argentina ¿Cierto? Es verdad lo que estoy diciendo Así que tienen que ir a probar langostinos Porque se comen los langostinos Re gigantes y re baratos ¿Ves? Y tienen que ir allá A probar los langostinos Nuestro puerto de Rawson Tiene muchos restaurantes En Playa Unión Puerto Rawson Todo por la costita Ahí se come barato y rico Va, no tan barato tampoco Van a pensar A comparación de acá Claro, dice Santi Tiene razón A comparación de acá Es mucho más barato Pero bueno Ahí está Hay chévere Unos manguitos también Bueno Ahí va entonces Esta huella del agua Para nuestros pescadores Esa estrella Te va dejando el cuarto Es la huella del agua Que dice adiós a las bardas Con un marco de estrellas La luna cubre la troja Y en el mar Patagonia Se vuelve luz pescadora Se han girado las redes Y la esperanza en tus manos Es como un remolino Del más profundo milagro Hay mérito que ofrece Naturales en tus dedos Desguardar horizontes Por un futuro certero Estivando los sueños El tiempo empuja la vida Abrazando la marea Saber en tu huella mi vida Segunda 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 Cuando voy a un pesquero A puertas blancas Se marcha Las toninas saludan y las gaviotas le bailan Una fiesta la sofre que va en el frío y el viento Y esa piel lastimada que no sucumbe en lamentos Tripulación acubierta en las amarras tus manos Se presiente la tierra y quien te busca esperando Hablarán las bodegas si no sientes tus dedos Y la sal de tus venas traduce amores y esfuerzo Estimando los sueños el tiempo y lujan la vida Abrazando rabareras abren tu huella en mi vida No los vi bailar, yo sé que acá hay gente que sabe bailar Andan con ganas pero no encontraron pareja Busquen por ahí porque ahora viene otra bailable Se puede también, se vale acá o allá O en el pasillo Bueno, ahora vamos a hacer una chacarera Como les contaba hace un rato Nuestra provincia tiene esa mezcla de identidades Y por eso yo me animo a vivir en Rawson, provincia del Chubut En la Patagonia Argentina Y a hacer chacarera Y esta chacarera se llama La Supersticiosa No sé si ustedes son supersticiosos No, nadie, jamás Pero si vamos andando por la vereda Ahí hay una escalerita, la esquivo, ¿o no? Levante la mano y que abre el paraguas adentro de la casa No, ves que no Ah, mirá, hay algunas que no son supersticiosas Muy bien Y que el ñoqui es de los 29 Que ya de suerte, eso sí, ¿o no? Hay que amasar el ñoqui Y si te toca el laurel Ah, ves, ahí está Algunas cositas tenemos de eso Porque todo eso construye identidad también, ¿no? Ahí va, la supersticiosa ¿Pueden hacer palmas? ¡Esa la mayoría! Yo no soy supersticiosa Quiero que las hay, las hay Cuando tengas con cuidado Mantequino no tentar De lo que usé un gato negro Fui la mandate a mudar Y una tarta de conejo Pienso que no está de mar El paraguas se abre afuera Con agua no hay que brindar No me barran de las patas Que la suerte van a echar Ni las brujas, ni los duendes Parece que son verdad No hagas paso a mi consejo Yo solo al cantino amar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Celidita! ¡Bien, bonita! ¡Bien, bonita! Que no rompan el espejo Un bala ya hay que evitar Pulso justo en la cabeza Seguro que te casas La sal se apoya en la mesa La escalera en testivar Y las velas de cumpleaños Ya un soplido hay que apagar Yo quizá la veintinueve Meta papas y amasar Si el hombre está en tu plato La fortuna sonreirá Ni las brujas, ni los duendes Parece que son verdad No hagas paso a mi consejo Yo solo a mi consejo Yo solo a mi consejo Y ahí se queda Me damos como un gatito A ver si soy portada Se abre el aire en un matiz A orillas de los ales A escuchar ya país de mí Oiga, don Poli Luego me pregunto La pasión y el brillo De su guitarra Si, no, escúcheme Se pone linda la guaca En su mirar Lejana cuantas huellas Quiero, don Poli Que se apoya En la puerta En su mirar En su mirar Si, no, escúcheme Que el viento No cabe estanzar Toda la protagonia Se refleja en su cari Segundita ¡Bien! 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 Que el ofó Es paulo Quieroтор shared Con ese dià La recordaba Para знак Y toda la Patagonia se refleja en su cariño. Ahí ya cuando digo disco, muestro el DNI. Tengo que decir algo. Muy bien, este álbum se llama Sur Arriba, para los que llegaran un poquito después, ya está en las plataformas que son YouTube, Spotify, allá a la salidita. Quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro compañero Eribo Abadilla, que ha hecho toda la discusión. De este evento. Les cuento. No sé si vieron cuando entraron, que hay como unos discos ahí en la mesita, que están puestos bonitos. Esos son para todos y no se cobran. Ah, ¿vieron? Ah, se van a llevar recuerditos. Porque en realidad es como un poquito que ya pasó el disco y venderlos nos cuesta un montón y se siguen poniendo viejitos. Entonces tenemos ganas de regalarlos. Cada vez que estamos tocando vamos regalando discos. Y si se llevan los discos se tienen que llevar el nuevo, es un cartón nomás. No está el disco, es el cartón y tiene el código QR. Así que hay que ponerlo ahí en el celu, el que no sabe pide ayuda. Y ahí con el QR escuchan todas las canciones del disco. Llévenselo al cartoncito, pobrecito también. Si no se va a quedar ahí. ¿A qué vinimos? 1.600 kilómetros viajamos para mostrarles estas canciones. Y ver la sala llena, sinceramente, nos emociona. Porque tempranito decíamos, hace tanto frío que no sabemos si la gente va a venir. Y sin embargo, todos ustedes han venido inmensamente agradecida. Gracias a nuestras familias que nos están acompañando. Gracias a nuestros amigos. A la gente que no nos conoce y es la primera vez que nos está escuchando. Gracias a Germán Sagún, el director de Casa de Chubut. Y a toda su gente que nos ha atendido maravillosamente. Y la verdad es que es una alegría poder compartir con ustedes estas canciones. Porque cuando escribo y cuando mis compañeros también me ayudan a armar estos arreglos, siempre es la ilusión poder compartirla con gente que esté atenta. Escuche las letras. A mí soy muy meticulosa cuando compongo. Y a veces tacho, tacho, hago bollitos, tiro, 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 hasta que me cierra y esa es la que queda. Y para mí ese trabajo es para compartirlo. Si fuera para mí sola, reaburrido. Entonces, es maravilloso que estén acá. Siempre es un desafío venir a Buenos Aires. Así que súper emocionada. Gracias a todos ustedes. Nos vamos con este loncomeo. Entonces, se llama Sur Arriba. Escuchen la letra, que es fuerte. Ahí va. Ajá, bueno, dale. Este ritmo ahora van a ver que vamos a tocar unos instrumentos que no habíamos tocado. Este que se llama trompe, ese que se llama ñorquín, son instrumentos mapuches. El loncomeo es un ritmo de nuestra Patagonia. Por ahí no todos saben que en realidad la palabra significa mover la cabeza. Loncomeo, mueve la cabeza. Y es el grito que alentaba en las ceremonias mapuches, en los camarucos, a los que estaban bailando en el centro. Pero la danza no se llama loncomeo, ahí hay una confusión. Se llama choi que purrum, que significa danza del avestruz. Y el grito era, loncomeo, loncomeo, mueva la cabeza, mueva la cabeza. Porque el gesto del baile es como imitando al avestruz. Y ese ritmo originario después fue tomado por el huinca, por el blanco, con guitarra, con letras en castellano. Y generalmente hablando de la temática de los pueblos originarios. Entonces, bueno, ahí nos vamos con este sur arriba, este loncomeo. Gracias a todos. 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 No, no lo torcí Podría haber sido una catástrofe Este trompe Me lo regaló Oscar Pajahuala No sé si conocen la música De Oscar Pajahuala Pero el que no la conoce la busca en internet Porque es un gran compositor Y gran cantor De nuestra Patagonia Y gran amigo también Y me regaló el trompe Ahí lo quiero un poquito más Bueno La canción de la radio La canción de la radio Bueno, vamos a hacer Hacemos Corazón de Patagonia Que es la primera Que andábamos cantando por allá Y después vamos a hacer La canción de la radio El mensajero rural Ahí está Quédense porque hay comida El que se va se la pierde Es gratis la comida Mentira Tienen que suscribirse a mi canal de Youtube El que no se suscribe No come Bueno Ahí va Bueno Y felicitaciones también Marta Andrada ¿Es verdad? Aranda Aranda Que cambié el apellido Marta, perdón Pero quiero que cuando salgan Miren la muestra De la artista plástica Que está aquí presente Le vamos a dar un fuerte aplauso Tómense el tiempo para mirar Mientras te comen Tómense el tiempito para mirar Esas obras maravillosas Bueno Vamos a ir con ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Hola 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 Ah Quiero agradecer también a Germán Por haber vivido en la Patagonia Y para mí es una emoción muy grande Después de muchos años Volver a reencontrarme con gente de allá Y poder mostrar lo que Dejé la medicina allá como jubilada Y me dediqué un poco al arte Qué bien Y entonces esa es la muestra que está adelante Es hermosa Vengo de la raíz profunda Que en el desierto Busca la gota frescura Que calme la sed del pueblo Soy un poco de esta tierra Y un poco de más allá Y en mi sangre se entrevera Con lo que el viento ha de callar La música Es un espejo donde podemos vibrar Patagonia, el universo Que a todos sabe acuñar Y en la mezcla provinciana Huellas, samba, pulsa, fucay Chacareras y caanis Son hermanos por igual No me asusta el que cerraigo Ni el que fue Ni el que vendrá Porque me late el paisaje Corazón de la entidad Se despierta Chubut en la mañana Cuando el sol desprezca sobre el mar Ya los barcos navegan por sus frutos de sal Y la bruma pintan cielo sin final La meseta recibe el infinito De un paisaje agresa y mineral Y en sus venas la tierra Trae un canto ancestral Nuestra novia que cuenta su verdad Arriba Chubut Corazón de Patagonia Los latinos perdiendo Tus novios perdiendo Leyendas y sueños Nos dicen que son a cantar Las cintureñas arrullan con su danza Luz oscura la entraña más austral Un rebaño se agita Esperanza ganará Y los cerdos lloran vida en manantial Cordillera guardiana de lo verde Milenaria un tesoro natural Y en los lagos estrenan Y en los lagos estrenan Este pueblo entera Que construye su futuro en libertad Arriba Chubut Corazón de Patagonia Y en los lagos estrenan Gracias Y en los lagos estrenan Caballero Y en los lagos estrenan Sol en la antigua Y en los lagos Y en los lagos estrenan Gratinos en las mezcinan Sinwater Y en unos lagos estrenan Cosmos en los lagos estrenan Robin cute Y en los lagos estrenan ��a Nos dicen que es hora de amar Una más con palma, acá Arriba, chungo, ¡esto! Bueno, yo me toca con ya Y aquí no entiendo Que todo este tiempo Me llenas mis sueños No me dicen que es hora de amar Y nos vamos con un chamamecito Bien patagónico, como debe ser El que no hace el zapuca y pierde, listo Mensajero rural Ustedes saben lo que son los mensajes del poblador rural El que no sabe se entera ahora Que es parte de nuestra identidad como patagónicos Escuchar la radio y chusmear A ver quién le debe plata al otro O qué niño nació Pero son siempre mensajes particulares O generalmente son particulares Y le dice a don Rosendo Ñanco Gracias, me tiró Un apellido paisano Que deje la tranquera abierta Que va a pasar la máquina O que va a pasar la ronda sanitaria Que es el médico viajero O todas las noticias Que son para los pueblos Que no tienen celular Que no tienen internet Que no tienen conectividad Hoy parece como si fuera mentira Como si fuera de otro tiempo Pero todavía hay aldeas Pueblitos En la Patagonia En la meseta central Y la gente que vive en los campos También Que sí recibe Por supuesto La señal de la radio AM Y por eso Hice esta canción Y con esto Ya así nos despedimos Se llama Mensajero Rural Forma parte del disco anterior Que es Mensajes de Viento Que también se lo van a llevar ahí Es el que está en un sobrecito Así que el que no lo tiene Se lo lleva Si no tienen que pagar nada ¿Vieron? Se lo llevan nada más Bueno, muchas gracias Gracias por todo Mensajero Rural Ahí va ¿Y cómo sería Santuca y Santuca? Santuca Sentado en un banquito de madera Ya está con la polina No preparamos para luchar Del temprano Con las cuatro pilas nuevas Esperando la noticia Que la radio va a anunciar Ya empiezan a decir Las novedades Y hasta los perros Ya saben Que no deben de ladrar La franquera Que de abierta Las rachionetas Y que Juan Hermindo Fiedra Lo ha acordado A desparar Mensajero Rural Es polero radial Para el poblador De la Patagonia Que sabe de las distancias Que entiende de sus memorias Que para insistir No mandes WhatsApp No tengo internet Acuera es señal Que hay rondas sanitariales De lunes Y que aquello convenido Quede sin efecto ya Que hoy por día Se necesitan los perfumes Que al pobre apurinario Se lo tome la ansiedad Llegando hasta el final De este programa Por fin suenan las palabras Que le dan felicidad Que han nacido Su retiro Allá en el pueblo En tu madre Como hijo En tu ejemplo Estado está Ya quiero ver En tu pueblo Vengan para el comandor De la Patagonia Que sabe de las distancias Que entiende de sus memorias Deja de insistir No mandes WhatsApp No tengo internet Acuera es señal Mensajero Rural Es polero radial Para el poblador De la Patagonia Que sabe de las distancias Que entiende de sus memorias Deja de insistir No mandes WhatsApp No tengo internet Acuera es señal Deja de insistir No mandes WhatsApp No tengo internet Aquí No hay señal No coin Pocket No hay señal Sí cancha No hay señal Y estoy enca связi Hi难ash Gracias 62 32 63 Gracias Gracias a todos. ¡Selza, mi hijo! ¡Qué lindo! ¡Tanta gente, querida! Tengo alumnos de Rauso que me vienen. Seguro que viajaron para verme a mí, ¿no? ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias. Quédense que hay cosas ricas y ahora nos sacamos fotos. Las fotos me etiquetan. ¿Vieron? En Instagram me tienen... Los que no están cancheros le piden ayuda a los hijos, a los nietos que me tienen que etiquetar. Ahí nos vamos. Y nos damos besos. Gracias. Gracias.